La discoteca incendiada en Murcia funcionaba sin licencia desde enero de 2022 y a esta hora de la tarde nadie explica cómo seguía operando año y medio después, que falló en los controles para que el local siguiera abriendo. Y su dueño gestionó en el pasado otra discoteca que también tenía orden de cierre y que según el confidencial también se quemó hace tres años. Es la última información en torno al incendio de este fin de semana en el que han muerto 13 personas. Vamos ahora mismo a Murcia, pero antes el tiempo, el calor que hace y que va a seguir en casi todo el país. Jorge Carbó. Buenas tardes. Hasta la próxima semana no esperamos que las temperaturas bajen de manera apreciable en el conjunto del país. Así pues, en los próximos días, durante las tardes, el mismo calor que hoy, plenamente veraniego, durante las noches y las mañanas el ambiente se irá notando cada vez más fresco, pero aún así con temperaturas por encima de la media. Así que mañana en el Cantábrico las temperaturas serán claramente más bajas que hoy. Y es que allí se acerca un cambio. Durante la próxima madrugada y hasta mañana al mediodía, chubascos, algunos intensos, pero durarán poco rato. En el conjunto del país, mañana nos espera una jornada soleada con algunas nubes en puntos costeros. Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Elisa Aguilar ha sido elegida hoy presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Es la primera mujer que perside una de las grandes federaciones deportivas de nuestro país. Tenemos ligas, es decir, a la jornada a las nueve con el partido Las Palmas Celta y estamos en la previa de la segunda jornada de Champions. Luego contamos la última hora del Real Madrid que juega en Nápoles, la Real Sociedad en la cancha del Salzburgo y el Sevilla que visitan Eindhoven al PSV. Así empieza hora 25. En Murcia. El Ayuntamiento de Murcia no aclara por qué, a pesar de que la discoteca quemada este fin de semana tenía una orden de cierre desde hace año y medio, por qué seguía operando, por qué seguía con capacidad física de operar, por qué nadie la cerró, por qué la policía local no la clausuró. Una vez que se emite la orden de cierre corresponde a los servicios de inspección, llevar a cabo la comprobación si se ha procedido a la apertura o si se ha abierto o no, y en el caso que estuviera abierto, lo que procede es proceder concretamente a su teusura. La orden que se dio fue concretamente de precinto. ¿Y por qué no se ejecutó? Ese es el tema. Ese es el tema. Contesta Andrés Guerrero, que era el concejal de urbanismo en Murcia la pasada legislatura cuando se emitió esa orden de cierre. Hoy ha comparecido él con el actual concejal de urbanismo, los dos coordinados, y nadie explica cómo puede ser que un local sin licencia, con orden de cierre, siguiera abriendo y con toda la publicidad del mundo, porque publicitaban en redes sociales los espectáculos que iban a tener cada noche. Radio Murcia, Ana Cantero. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas tardes. Pues así es, han sido dos los locales más afectados por ese incendio que se propagó, además, a gran velocidad. No obstante, administrativamente, explican desde el ayuntamiento, sólo hay un local, teatre, y la fonda donde se han hallado los cadáveres sería una división ilegal que, tras no acometerse la obra de forma adecuada, tendría que haber cerrado sus puertas en 2022, tal y como le advirtió el ayuntamiento y ha explicado Andrés Guerrero, que era en aquel momento el concejal de urbanismo. Aquí el único responsable es la empresa que, a pesar de las comunicaciones expectuadas en el sentido de cerrar los locales, hizo caso omiso de ellos. A pesar de esas advertencias municipales, ambas discotecas siguieron abiertas y facturando durante más de un año. El actual concejal de urbanismo, Antonio Navarro, asegura que se depurarán responsabilidades. Nosotros vamos a exigir la depuración de todas las responsabilidades del expediente. Vamos a actuar contundentemente ante la justicia para que se depuren todas esas responsabilidades. Tanto el abogado del local, la Fonda, como la portavoz de Teatre han asegurado que ambos clubes contaban con licencia, pero ellos no han visto personalmente esa documentación. Es más, el letrado Francisco Adán ha dicho que la licencia se encontraba dentro del local Fonda y ha ardido en el incendio. Mire, vamos, el problema que surge es que la documentación de la licencia está dentro del local. Se ha quemado. Entonces, yo la información que transmito es la que me dicen a él. O sea, yo no he podido ver información relativa a la licencia. El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado que se va a presentar como acusación particular contra la empresa en la causa penal abierta. La buena noticia de la tarde ha llegado de la mano de la delegación del Gobierno. El último de los desaparecidos ha sido localizado en buen estado de salud, por lo que quedaría en 13 esa lista de fallecidos a causa de esta tragedia y no faltaría nadie ya por localizar. Además, la policía científica ya ha podido acceder a la zona del incendio una vez que se ha conseguido enfriar ese lugar. El objetivo ahora, según fuentes policiales, es determinar cuáles fueron las causas del fuego que se propagó rápidamente por tres salas de ocio. Y lo que también hemos sabido esta tarde, Ana, lo hemos sabido a través del confidencial, es que ese mismo empresario, dueño de teatre, gestionó otra discoteca en otra localidad morciana, San Pedro del Pinatar. El ayuntamiento cerró esa discoteca porque no cumplía la legalidad, pero según el confidencial, siguió funcionando sin licencia y sufrió otro incendio. Pues así es, lo hemos conocido esta tarde. El propietario de la discoteca Teatre, que es una de las tres afectadas, ya tenía experiencia en la apertura de expedientes porque un local que regentó hace varios años en esta localidad, en San Pedro del Pinatar, tuvo que cesar su actividad por no cumplir con la legalidad, según han confirmado a esta redacción fuentes del ayuntamiento. Una vez clausurado, además, el local llamado Flamingo sufrió otro incendio en el año 2019, concretamente. Según el abogado defensor de la Fonda, además, lugar donde recordamos se han hallado esos cadáveres, la discoteca que ha ardido funcionaba con una licencia concedida a Teatre. Ana Cantero, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. El seguro de moto de línea directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme. Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con Lodfútbol de Orange tienes la liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido. El fútbol lo cura todo. Consulta condiciones en el 1414. Orange. Hora 25. Aymar Bretos. Sumar pide atención en las negociaciones de investidura. Negociaciones que copan los independentistas, la amnistía. Tras verse hoy con el rey, Díaz, Yolanda Díaz, dice oye que yo aún no he pactado con el PSOE, que el acuerdo está lejos. Se lo ha dicho a Felipe VI esta tarde en la ronda de consultas y por allí por zarzuela han pasado también a Bascal esta tarde. Mañana primero Pedro Sánchez y después Alberto Núñez. Fijo, veremos si el rey encarga la investidura al candidato del PSOE, como tú apuntabas. David Jonquera. Buenas tardes, parece una repetición de la jugada, de nuevo la misma imagen. Pero lo cierto es que las fotos de hoy en zarzuela traen novedades. No en el caso de Vox. Nuestro no rotundo a la investidura de Pedro Sánchez. Y tampoco en el caso de Unión del Pueblo Navarro. Voto no a una investidura de Sánchez con Otegi, con Puigdemont y con Junqueras. Abascal y Esparza repiten su no y UPN querría repetir además otra cosa. Lo menos malo para España sería una repetición electoral. Ojalá. Los partidos que dieron su ok a Feijón no se lo darán a Sánchez. Aunque, ojo, decíamos al comienzo que hay movimientos. Coalición Canaria no quiere amnistía. Pero... Si se acepta la agenda en su integridad y se transfieren lo que nos deben... Cristina Valido reconoce que si llega dinero podrían replantearse el voto. Algo que está haciendo en este momento quien menos esperaba. Sumar sigue decidido a dar su apoyo a Sánchez solo si se pone las pilas. Como saben ustedes bien, a día de hoy estamos lejos todavía del acuerdo. Es clave que alcancemos un acuerdo de gobierno que sea ambicioso. Sumar es explícito en sus presiones y menos explícito a la hora de hablar de Junts o Esquerra. Los de Yolanda Díaz ultiman su fórmula para la amnistía, quieren presentarla pronto, mientras el PSOE sigue siendo reacio incluso a pronunciar esa palabra. Hoy lo que hemos visto es como Esquerra bajaba ligeramente el diapasón después de pactar la semana pasada con Junts un documento en el que decían no investiremos a Pedro Sánchez si no da pasos hacia un referéndum. Bueno, hoy ya la secretaria general del partido Marta Rovira no ha querido que haya en las fonotecas un audio suyo diciendo no investiremos a Sánchez si no... Y lo que ha dicho es el referéndum va a la mesa de diálogo, no como condición previa a una investidura. Lo ha dicho en Cataluña Radio. El PSOE tiene que asumir que aquí existe un conflicto político y que tenemos que poder hablar, como ya acordamos en 2019. Yo ya lo voy a asumir todo el PSOE. No lo ya lo asumió el PSOE, no le cuesta nada volverlo a asumir. Tenemos que poder hablar en una mesa de negociación y con garantías cómo se vota en Cataluña. Poder hablar en una mesa de negociación desde luego no es una condición sine qua non para la investidura, no es. Y desde Euskadi adviertenle a Cariño Gorkuyo de que esta vez a Sánchez no le van a bastar pactos puntuales con las diferentes fuerzas a las que va a necesitar. Lo ha dicho claramente hoy por hoy con Ángels esta mañana. En este caso necesita de todos los votos, todo el tiempo. De todos los votos, de todos los partidos que puedan hacerle elegido presidente, investido presidente, todo el tiempo. Por eso he dicho antes que es absolutamente necesario para Pedro Sánchez sentar las bases de un acuerdo político claro, constatable, cumplible. Y el PP sigue enredándose en su estrategia de culpabilizar a Óscar Puente por el episodio de acoso que él sufrió por parte de un sujeto al que además a cuanto más se conoce sobre él más claro queda que su intención fue intimidar al diputado socialista en ese tren de Valladolid a Madrid. Ojo a la explicación del coordinador general del PP, Elías Bendodo, sobre ese episodio de acoso a Puente. Cuando un líder de un partido decide poner en el punto de mira mediático a una persona tiene que tener en cuenta las consecuencias que tiene de impacto en la ciudadanía. Claro, porque al final es la voz de tu partido. Si yo me volviera loco aquí y empezara a decir tonterías sería la voz de mi partido. Óscar Puente es la voz del PSOE. El nuevo PSOE del que él habló en la tribuna es Óscar Puente. Un político faltón. Tendrá otras virtudes que no sabría decirle ahora, pero seguro que las tiene. Pero es un político faltón. Faltón, siempre lo ha sido. Por tanto, claro, aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer, como solemos decir en Andalucía. Claro, un político faltón y uno enfrente que le insulta o que le falta o que le... Pues entonces tenemos la tormenta perfecta. Ni fue correcta, creo yo, o el insulto o el acoso del ciudadano al diputado, ni fue proporcional la respuesta del diputado al ciudadano. Y Podemos suma una nueva baja. Usted tiene que dar explicaciones, tiene que pedir perdón. Es Alejandra Jacinto, que fue candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid. Ahora era responsable de vivienda de Sumar y deja Podemos para volver a su trabajo como abogada. Josué Coello, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. En un comunicado en el que ha destacado los difíciles equilibrios entre las formaciones políticas, Alejandra Jacinto ha anunciado por sorpresa que deja la política portavoz y candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Tras el acuerdo de coalición con Sumar, pasó a formar parte del equipo de Yolanda Díaz como portavoz de vivienda en campaña. Un movimiento que no gustó a los morados, pero que hoy Yolanda Díaz ha querido poner en valor sin cerrar la puerta a su retorno político. Desearle la mejor de las suertes. Creo que le ennoblece su decisión de volver a su tarea como abogada. Es una gran jurista y, por tanto, le deseo la mejor de las suertes. Y, desde luego, soy muy consciente que ella va a seguir contribuyendo para mejorar nuestro país. Desde Podemos no han valorado su salida, pero sí recuerdan la prohibición de doble militancia que establece la formación morada. Y, según fuentes del entorno de Jacinto, consultadas por la cadena SER, no descartan su vuelta a la política en un futuro. Ahora la atención, Aymar, está puesta en Nacho Álvarez, una figura política con muchas semejanzas con Jacinto, ya que también está a caballo entre la dirección de Podemos y su papel en sumar como negociador con el PSOE. Josué, gracias. Buenas tardes. Gracias, Aymar. Posiblemente recuerden las voces que profetizaban en los últimos meses un colapso en la gestión de los fondos europeos, que nos los iban a quitar, que Europa iba a negarle a España el dinero por lo mal que se estaban haciendo aquí las cosas. Bueno, han vuelto a fallar esas voces. La Comisión Europea ha aprobado hoy el plan que ha presentado España para recibir los 93.500 millones de transferencias que quedaban por llegar. Bruselas ha avalado el programa que presentó el Gobierno antes del verano, incluyendo cambios en algunas reformas pactadas como la de eliminar los peajes en las autovías en 2024. Jordi Fábrega. Lo aprobado por la Comisión Europea es la segunda parte del plan de recuperación, por lo que ahora mismo España tiene ya el aval de Bruselas a todas las medidas que quiere aplicar para dar salida a los 163.000 millones de euros de estos fondos creados para reactivar la economía tras la pandemia. Con estos recursos vamos a poder reforzar los proyectos que están en marcha y culminar el ambicioso programa de inversiones de aquí a 2026. El dinero llegará hasta 2026 a cambio de una serie de reformas y compromisos que el Gobierno ha adquirido con Bruselas y que tendrá que ir demostrando que cumple cada seis meses para que llegue una parte del dinero. Entre esas medidas ya no está la instauración del peaje en las autovías, se ha sustituido por potenciar el transporte ferroviario. El dinero adicional que se ha autorizado hoy lo utilizará el Gobierno para reforzar los planes estratégicos que puso en marcha tras la pandemia, como el PERTE que impulsa el hidrógeno verde o el que quiere potenciar la industria de los microchips. Y hablando de avales, el Tribunal Constitucional ha avalado hoy la ley que impulsaron PSOE y Unidas Podemos para que el Consejo General del Poder Judicial no pueda seguir haciendo nombramientos en los tribunales, en los principales tribunales, mientras siga teniendo el mandato caducado, el Consejo, y que por tanto no pueda seguir colocando jueces conservadores en salas importantísimas del Supremo y en tribunales territoriales clave aprovechándose de una mayoría conservadora en el Consejo que ya no responde a las mayorías en el Parlamento, pero que el PP desempeña en eternizar artificialmente. Bueno, la mayoría progresista del tribunal considera que este cambio en la ley sí es constitucional y responde al incumplimiento del mandato constitucional de renovar cada cinco años a los vocales del Consejo. Miguel Ángel Campos. El Pleno, por siete votos a cuatro, ha rechazado todas las tachas de inconstitucionalidad planteadas por la derecha y la ultraderecha a la ley. La mayoría de magistrados defiende que la ley del Poder Judicial en funciones se produce para dar respuesta a una anomalía, el incumplimiento del mandato constitucional de renovar cada cinco años los vocales del órgano de gobierno del Poder Judicial. Por ello, el plenario entiende que debe reconocerse al legislador la potestad para establecer un régimen excepcional aplicable de forma transitoria, como esta ley, si ha expirado el mandato. Contra esta decisión han anunciado voto particular discrepante los cuatro magistrados de la denominada a la conservadora del Pleno, quienes consideran inconstitucional la norma y que ataca la independencia judicial. Hora 25. Aymar Dretos. Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez han corroborado hoy ante el juez que vieron a Rubiales pedir a Jenny Hermoso que saliera públicamente a justificar el beso que le dio en la final del Mundial. Según han dicho al juez, Rubiales le llegó a suplicar que lo hiciera por sus hijas. Pedro Jiménez. Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez han ratificado las presiones del entorno de Rubiales a Jenny Hermoso tras el beso no consentido para que ella justificara la acción del expresidente de la Federación. Las tres han corroborado que vieron a Rubiales pedir a su compañera que dijera que el beso fue consentido y que el presidente le suplicaba que lo hiciera por sus hijas. También han confirmado las presiones de otros dirigentes, como el seleccionador Jorge Vilda, en la medida que tuvieron conocimiento de los hechos. Muchos Putellas, Paredes y Rodríguez compartieron las horas siguientes al beso y hablaron con la afectada. De hecho, la primera seguía Hermoso en la fila para recibir la medalla de ganadoras del Mundial, momento en el que se produjo el incidente. Putellas y Rodríguez también viajaron con Hermoso a Ibiza, donde las mundialistas celebraron la victoria y a donde supuestamente se desplazaron varios trabajadores de la Federación para intentar coaccionar a la jugadora y que saliera en público a defender a Rubiales. Y esta tarde ha empezado en Estados Unidos un nuevo juicio a Donald Trump y su imperio por fraude, por inflar el valor de sus propiedades para engañar a bancos y a aseguradoras. No es el juicio más grave de los que tiene por delante Trump, pero sí puede poner en jaque su reputación como exitoso empresario, como gran hombre de negocios. La fiscal del caso ha dicho a las puertas del tribunal que su mensaje es simple, que nadie está por encima de la ley independientemente de lo poderoso que sea o del dinero que tenga. Y Trump dice lo de siempre, que todo es una caza de brujas contra él. Corresponsal en Washington, Salcanals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Trump ha querido convertir esta cita judicial en un acto más de su campaña presidencial y prueba de ello es su presencia voluntaria en este juicio. Viajó hacia Nueva York ayer después de un mitin en Iowa, cuando podría haberse ausentado como ha hecho otras veces. Y desde el tribunal ha comparecido ante la prensa en varias ocasiones, antes de arrancar el juicio, también en el descanso hace unos minutos y básicamente está aprovechando para difundir su teoría más popular. La de que hay una caza de brujas en su contra, también ha atacado al juez y a la fiscal y ha dicho que el caso es una estafa y una farsa. En cuanto al juicio, se trata de un proceso civil que durará varios meses y en el que el juez ya determinó hace unos días que Trump, así como algunos de sus hijos y directivos de su imperio inmobiliario, habían cometido fraude, exagerando el valor de su patrimonio. El juez además le revocó algunas licencias comerciales, como por ejemplo la de la Torre Trump. Pero las consecuencias de este caso podrían ser aún más graves. La fiscal pide 250 millones de dólares en daños y prejuicios y prohibir a los Trump que hagan negocios en Nueva York durante por lo menos cinco años. Sara, gracias. Gracias. Y Suecia intenta contener la epidemia de ataques perpetrados por bandas criminales. En lo que va de año, en el país, allí en Suecia, ha habido 132 ataques con explosivos, 289 tiroteos y 41 muertos relacionados con estas bandas que están vinculadas al tráfico de drogas, a las mafias, a las armas. Hoy se han reunido los jefes de la policía del país con los responsables del ejército para pedirles apoyo logístico. Ángel Villascusa. No se verá de momento al ejército patrullando codo con codo con la policía en las calles de Suecia, al menos de momento, según ha contado el ministro sueco de Justicia antes de esa reunión. Los militares colaborarán en temas de información con artificieros o con helicópteros porque ahora mismo la policía sueca no cuenta con estas capacidades. Los últimos episodios, dos tiroteos la semana pasada y una explosión en la que murió una mujer de 25 años, están relacionados con la disputa de una banda en concreto, los Foxtrot, que está dirigida por dos cabecillas turcos cuyos miembros se han dividido. Suecia vive desde hace años una oleada de crimen organizado sin precedentes, 41 muertos en lo que va de 2023, 12 de ellos este mes de septiembre, lo que lo convierte en el peor mes en siete años. La tasa de violencia de armas en Suecia es también de las más altas de la Unión, cuatro muertos por millón de habitantes frente al 1,6 de la media europea. Son y 20, Ñegos Aster, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Un buen consejo para muchos de tus oyentes. Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono, significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudan a definir tu estrategia. De esta forma podrás compartir tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. El fenómeno de los pisos Airbnb y los pisos turísticos sigue creciendo en España, hasta el punto de que dos comunidades españolas, Andalucía y Cataluña, son los dos territorios europeos que registran más solicitudes para dormir en este tipo de apartamentos turísticos. Estefania Salvatierra. De las diez regiones europeas que registran más estancias en apartamentos turísticos, cuatro son españolas. Son Andalucía, con más de 25 millones de solicitudes, seguido de Cataluña, que supera los 18 millones, y el tercer y cuarto puesto son para Canarias y la Comunidad Valenciana. Son datos de Eurostat que reflejan el comportamiento de los alojamientos de corta estancia en la Unión Europea. Una de cada cinco noches que se pasan en un hospedaje de este tipo se hace en España. En lo que llevamos de año solo nos supera Francia. Si ampliamos el foco y nos fijamos en el comportamiento de las cuatro principales plataformas de reservas en el primer semestre de 2023, el crecimiento de estos alojamientos se consolida y supera niveles prepandemia. Los huéspedes pasaron casi 237 millones de noches en estas estancias, es casi un 20% más que hace un año. Todos los meses se registran aumentos que en el caso de mayo llegaron a superar el 22% en tasa interanual. Para la mitad de los españoles, la culpa de la obesidad la tiene quien padece la obesidad. Es decir que quien es obeso no lo es por motivos biológicos, genéticos, sociales, económicos. No, es culpa suya, es culpa del obeso, según la mitad de los españoles. Son datos de un estudio sobre el estigma de los obesos y gordos hecho por expertos en ese ámbito. En España casi un 38% de la población tiene sobrepeso y un 16% sufre obesidad. Teresa Rubio. Son personas con una enfermedad crónica que sienten el estigma incluso por parte de los propios profesionales de la salud. Federico Moya de la Asociación de Pacientes Bariátricos y Obesidad. No es lógico que tú acudas a tu médico de atención primaria porque te duele una cadera y nada más ver tu imagen al entrar por la puerta, lo primero que te diga es cierra la boca, camina y toma esta dieta fotocopia. Según el informe realizado por la Fundación Human, existe una falta de conciencia de lo grave que es la obesidad incluso por parte del propio sistema sanitario que en muchos casos no reconoce la relación con otras patologías como causa-consecuencia, como por ejemplo obesidad y asma u obesidad y cáncer. La mirada de Vidal Folk La discoteca murciana no solo era muy peligrosa, también resultaba ser una vergüenza. Está claro que lo peor es la catástrofe de la muerte por sorpresa. Peor si es de jóvenes, peor si son de una comunidad más vulnerable como la latina porque van menos protegidos, según hemos ido oyendo a parientes y amigos de las víctimas. Pero además planea el probable abuso, la trampa, la falsedad. El concejal de urbanismo, junto con su antecesor, asegura que desde enero de 2022 el local carecía de licencia y desde octubre se había decretado su cese de actividad mediante precinto. ¿Por qué nadie vigiló que se cumpliera? Pero unas horas antes el alcalde había dicho que tenía permiso para cerrar a las 7 de la mañana. ¿Quién dice lo correcto? El abogado de la empresa explotadora afirmó que sí tenía licencia, pero que se había quemado en el incendio. ¿Es que acaso nadie guardaba una copia? La patronal del sector asegura que sus locales están sometidos a controles exhaustivos y ha condenado a sus colegas los empresarios de las discotecas fatales por ejercer sin permiso. Pero ¿por qué no lo advirtieron en público antes a tiempo? Dos lecciones políticas para aprender. Una es que no basta exigir y sancionar. Hay que vigilar si se cumplen las sanciones. Otra, desconfíen de quienes quieren eliminar controles, permisos, papeleos en aras de la flexibilidad administrativa y de la agilidad empresarial y que se quieran fiar solo de la palabra de los negociantes. Es imprescindible que los poderes públicos establezcan requisitos y condiciones de seguridad efectivas, que efectúen continuas revisiones periódicas que impidan la posibilidad de que ocurran estas muertes sin ningún sentido. Más que decretar días de luto, hay que trabajar más, prevenir mejor, ser más eficaces. Minuto 25 de Hora 25.